Hola, buenas noches a todos, me llamo Justina Gay y quiero agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por este nuevo reconocimiento. Para nosotros, la deportista amateur, es muy importante poder recibir esta clase de premios, ya que te motiva y te da ganas de seguir adelante. Además, quiero agradecer al Sport Automobile Club, el cual es el que promueve la natación competitiva, a toda mi familia, la cual siempre me apoya y está en todo. Quería compartir además este premio con mis entrenadores, Aníbal Gavillo y Gastón Montenegro, con mis compañeros de equipo, con todos los deportistas que están acá presentes, la cual tuvieron un año deportivo muy bueno. Y también quería compartir este premio con Ana Bertelo, mi compañera de curso y mi amiga, la cual practica el mismo deporte que yo y es un ejemplo para todos nosotros. Aprovechando esta ocasión, quería desearles a todos unas felices fiestas y una muy buena noche.